hola a todos y bienvenidos a educación financiera y cripto moneda 24 toquen de inteligencia artificial empezamos por fech.io 182 de capitalización millones y en realidad 259 pero no sabemos el máximo si nos vamos a la capitalización llegó a tocar un máximo de 615 el precio a 0.77 sí bueno efectivamente o sea que más o menos se mantiene estable entonces parece que esto no se está moviendo el circulante se está digamos es estable qué podemos hacer bueno tuvimos aquí la caída súper fuerte no creemos que vuelva a través de estos niveles de 0.01 cuando está en 0.4 fijaos la capitalización capitalización mínima 4.5 y ahora están 180 entonces es interesante pues hombre a ver si se inicia un bull market aquí se le puede sacar un por dos o por tres incluso un poquito más vale que llegue a lo mejor a los mil millones por cuatro bueno se puede intentar sacar un por cuatro que llegue al dólar pero por lo poco más lo tenemos en q coin vale las órdenes lógicamente dónde está serían los sitios para tomar o para tomar posiciones y poco más vale porque está digamos en una zona bastante lateral desde hace aproximadamente pues cuatro meses cinco meses seis meses entonces esta es la zona de toma de posiciones algo donde está ahora el 0.22 si cae al 0.20 también y si cae al 0.18 también pero no es de las que más nos guste pero sí que es cierto que parece que tiene chance de subir numerar y 56 por ciento en mercado son 11 mil millones de tokens solamente hay seis mil millones al mercado capitalización de ruido a 134 vale llegó a estar un máximo de 80 ahora está en 12 llegó a caer a 752 bueno pues como parece que donde está se puede tomar algo vamos a ver la capitalización la máxima que llegó a tener fueron 500 como 456 veces la actual y ahora pues ha caído a la zona de los 60 60 y puede caer un poco más entonces si vamos al gráfico que lo tenemos aquí en en coin gecko perdón en con coin pues la zona inicial de entrada sería la zona entre el 10 y el 12 donde está ahora si cae un poquito más nos llegamos al 7 y no y más bajo pues estaríamos aquí esta zona del 7 y pico más bajo sería el 4 y más bajo sería el 2 2 comprar algo aquí entre el 10 y el 12 colocar la siguiente orden en el 8 la siguiente orden en el 4 en el 5 y la siguiente orden en el 3 aproximadamente pero tampoco le vemos una gran fuerza pero si le vemos más fuerza que la anterior o sea que puede perfectamente llegar a multiplicar por 6 por 7 por 8 por 8 así que le vemos posibilidades que vuelva otra vez a la zona de los 80 y tenemos artificial liquid intelligent no sabemos lo que es 10 tiene el 36 por ciento en mercado con la capitaliza 50 pero en realidad son 137 o sea que tenemos que tener cuidado de capitalización llegó a tener pues la máxima fueron 300 millones y ahora están 50 a un sexto vale entonces podemos comprar lo podemos comprar algo está en tendencia bastante bajista y aquí la vemos vale entonces de momento nosotros no haríamos nada de momento no hacer nada entonces esperar la donde pues vamos a ver vamos a ver si lo sacamos de aquí del mer la siguiente zona sería el 0.009 0.009 o sea que caiga todavía bastante donde está y la siguiente zona sería el 0.005 vale esos serían los puntos de entrada es que no quieres eso pues simplemente dejar que se mate como lo que está haciendo y el objetivo pues estaría aquí en este mínimo minimismo que tenemos aquí vamos a ponerlo gráfico diario vale fijaos como tiene caídas fuertes completadas con el punto 0 0 0 0 0 0 4 este sería un poco la zona de entrada tiene rebotes y tal pero necesita drenar bastante y decir a ver no cuando había empezado un mercado alcista de bitcoins y demás pues éstas seguramente caigan por una razón un poco chorra pero interesante que es oye si estás subiendo estas pues vendo las que no suben compro las que suben y cuando dejen de subir las vendo y vuelvo a comprar las de antes entonces nos puede suceder que mucha gente esté aprovechando el la compra para comprar por bitcoin ethereum chain link y demás y luego cuando están arriba deshacerse de ellas y comprar las que están abajo porque ha caído mucho entonces claro aquí si tú te dejas guiar bueno pues voy comprando un 25% ahora otro 25% cuando sea el 0 90 y en el 0.009 otro 0.005 y el siguiente en 0.003 pues ahí tengo una acumulación bastante interesante pero bueno ésta así que la vemos recorrer vale ésta puede tener perfectamente un por 10 luego llega render que está aquí super guay tiene 69 por ciento en mercado y en realidad son 536 millones de render pero claro subió muchísimo desde que salió la barbaridad pero si nos vamos realmente aquí al gráfico pues hombre ahora tenemos en la parte alta la capitalización ahora mismo está en su vida es decir el precio ahora mismo está en su vida de capitalización no sabemos si de en precio y en precio que también entonces se puede aprovechar se puede comprar y buscar un por un por tres nada más para llegar al 6 y que multiplique de de un billón a tres o cuatro billones ese es el objetivo no hay más vale lo tenemos aquí fijaos como tú ahora puedes comprar el primer objetivo es el 3 y luego pues que vaya subiendo aquí al 4 sea el 3 esta zona un poco más arriba el 4 como más arriba al 6 vale entonces ésta sí que se puede de alguna forma comprar ya y digamos plantearnos esta subida fuerte vale pues éste sería el suelo que hemos visto muchas veces un primer movimiento un segundo y ahora estaríamos hablando de un tercero fuerte esto nos interesa hombre pues creo que en principio estás sí sí pero no vamos a ver no vamos a ganar mucha pasta pero si interesa porque está subiendo eso ya está en la línea de subida esta subida realmente no la vemos con mucha gente con muchos valores que digan joder pues tengo tiene un claro sesgo de subida fijaos este está bajista este está aquí plano bajista este está ligeramente alcista este y este esto pues puedes decir que están ligeramente alcista pero la mayoría están en la mierda entonces de los 4 los que vamos con render para el corto plazo que voy a multiplicar por 3 luego tendríamos seguramente que puede multiplicar por 3 4 también numerar por 5 6 y este es el que menos este es el que por un está más controlado porque tiene los 10 mil millones de tokens pero todavía no ha hecho absolutamente nada por subir entonces podemos tentar algo y esperarnos a que esperarnos a que pues rompa alcista pero claro que ha roto bajista realmente está en toda la subida luego que ha hecho es romper bajista o sea si los demás han roto alcista y está roto bajista entonces hay que este todavía hay que esperar si tienes cuatro para invertir pues de tres uno en cada en los demás y en este pero te lo guardas un abrazo y hasta siempre y hasta siempre y 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